¿Qué es el caso clínico del evento vascular cerebral? ¿Qué es el caso clínico del evento vascular cerebral cerebral? ¿Qué es el caso clínico del evento vascular cerebral cerebral cerebral? Para poder generar una limitación en la funcionalidad de su pierna izquierda. ¿Cuáles fueron las adaptaciones que se le generaron? Tiene una flexión de la articulación metatarsofalángica completa e interfalángica a nivel de miembro inferior, lo que hace que no se pueda apoyar por completo la planta del pie. Por otra parte tenemos entonces una mano cerrada en garra con inclusión del pulgar, lo que hace que ella tampoco pueda tener una apertura a nivel manual. Bien, y a nivel de la rodilla entonces tenemos una fijación con un estímulo posterior para que la rodilla nos quede en una posición de semiflexión o de flexun mantenida. Bien, el simple hecho de que tenga una alteración en la base de apoyo está generando la posición que ustedes están observando en este momento en ISA con una visión frontal. Esa visión frontal entonces lo que logramos nosotros observar es una, digamos que una transferencia de su centro de gravedad y su descarga de peso. Si hacemos un análisis de acuerdo con la postura que ella está teniendo, digamos que va a haber una, y lográramos hacer un análisis con una base que analiza las descargas de peso, identificaríamos que ella en este momento ha trasladado aproximadamente del 80 al 70% de su peso corporal hacia la pierna derecha, por el hecho de que tiene, digamos, la limitación en el pie izquierdo del apoyo y fuera de eso genera dolor el hecho de apoyar y descargar por completo el peso sobre su pie izquierdo. Bien, el hecho de que tengamos la mano cerrada, bueno, perdón, antes de eso, el hecho de que tengamos la rodilla en flexun o en semiflexión, también va a generar de que no lo logre descargar por completo el peso sobre ese miembro inferior. Lo que hace es que aumente mucho más la necesidad de modificar su centro de gravedad, ¿sí? Y por tanto, traslade su descarga de peso por completo hacia el otro hemicuerpo. Esto es lo que nosotros llamamos con pacientes de lesión de motoneurona superior en heminegligencia. Entonces, la heminegligencia quiere decir que los pacientes empiezan a perder el control del hemicuerpo lesionado y más allá de perder el control del hemicuerpo lesionado, es que el paciente empieza de alguna manera a omitir por completo la existencia de ese cuerpo, ¿sí? Además por las alteraciones sensoriales. Isar no tiene alteraciones sensoriales. Todo lo contrario, él tiene que estar de alguna manera molestando todas las limitaciones que yo le ubiqué para poder simular esto, ¿sí? Con los usuarios, el dolor también se presenta cuando se le exige descarga de peso y movilidades que contrarresten esa posición que están teniendo, ¿sí? Sin embargo, lo que llama la atención es que ellos empiezan a hacer estos procesos de heminegligencia donde este cuerpo se empieza a anular por completo y la anulación incluye una anulación a nivel de la imagen motora, lo cual va a empeorar la condición frente a la exigencia de funcionalidad de este hemicuerpo, ¿bien? Y entonces vamos a caminar un poquito hacia adelante, vas a llegar hasta cierto punto, ya sabemos, luego te regresas y cuando te regreses, por favor, vamos a tomar este objeto, venimos acá y regresamos nuevamente hasta ese punto. Bueno, muy bien. Vamos a observar entonces el balanceo que ella tiene que realizar a nivel de los brazos para poder de alguna manera mantener el equilibrio, ya que el apoyo a nivel de su miembro inferior con las dos manos en lo posible, ¿vieron lo que hizo inicialmente, no? Entonces lo que ella hace inicialmente es agarrarlo con la mano funcional, ¿sí? ¿Qué pasa con el otro de mi cuerpo? Para nada, si yo no le digo agárralo con las dos manos, ella hace bien y lo agarra con una manito nomás, vamos de nuevo, lo sostienes con las dos manos, por favor. Muy bien. ¿Qué hace entonces? Aumenta el balanceo a nivel del tronco para mantener una estabilidad mientras ejecuta una marcha que está limitada por todas estas compensaciones a nivel articular y a nivel muscular, siéntate con eso teniéndolo en las manos, fíjense la dificultad para sentarse y el traslado de peso ya en un 100% sobre el hemicuerpo que está completamente sano. Esto quiere decir que nosotros cuando tenemos pacientes con alteración de motoneurona superior, no tenemos únicamente unas alteraciones a nivel de motoneurona con la espasticidad, no me puedo fijar en la espasticidad exclusivamente, me tengo que fijar en las capacidades funcionales que está teniendo mi paciente y la manera en cómo está ejecutando esas capacidades funcionales, lo cual es lo que a mí me interesa y al fin y al cabo lo que al paciente le interesa, poderse trasladar sin dolor, estable, digamos que sin la sensación de que ya se va a caer, sin tantas compensaciones que van a generar dolores muchísimo más adelante y claramente que sea eficiente, si yo le pido a Isa que salga corriendo en estos momentos no va a ser posible, o va a ser muy riesgoso por el hecho de que de pronto se pueda caer por todas las compensaciones que yo le genere a través de la ubicación de esos vendajes. Lo mismo pasa con los pacientes, tienen una marcha que no es una marcha eficiente, es una marcha que se tiene que realizar de manera lenta, es dolorosa y es básicamente lo que a ellos les limita su funcionalidad y su independencia.